Vamos a apuntar la bandera de Portugal con luces LED Y hoy vamos a usar las luces de color azul de fondo para que sea difícil Primero vamos a revolver Empezamos con el primer color de este lado que es un verde oscuro Chicos eso se ve complicado, a ver este creo que es un verde pero creo que no es oscuro A ver yo creo que me voy por este Este verde aquí se ve como medio raro Seguimos con el color del lado derecho que es un rojo Chicos este color si esta super complicado, el rojo se debe ver oscuro A ver yo creo que me voy por este Esto será rojo o será negro, no puede ser Aprovecharé y pintaré esto aquí adentro que también se supone que es del mismo color Seguimos con el color de aquí que es un amarillo Esto si lo veo super complicado, a ver yo creo que me voy por este Esto se ve muy raro, tengo miedo de que esto me quede muy feo Y para terminar esta cruz que se forma en el centro es de color azul Yo creo que me voy por este Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1, mal, mal Bien, no me salió perfecto, no te lo puedo creer Chicos del 1 al 10 cuanto le dan a esta bandera de Portugal